¡Hola, cebanos! ¡Te la agradecemos al cuello de grandes éxitos y molestuales! Gracias, mi gente. ¡Oye, me la guardia, bonita noche! ¡Buenita con su cable! ¡Deniams un saludo para Natalia! ¡De parte de su amor! ¡Tres rímpis que le quiero mucho! ¡Me he graduado en un diccionario! ¡Porfa! ¡Vamos a conducir a ustedes! ¡En esta bonita canción! En mi especial para todas las chicas guapas que hay por aquí a todos lados. ¡Aberá, les llame a las mujeres! ¡Que se escuche! ¡Ay, salas muchachas! ¡Verdad! ¡Espera, por gritar, hombre! Gracias por acompañarnos y gracias por divertirse con pesca de punta. A todos los amigos, a todos los caballeros, a todos bien enamorados, vamos a venir con atención. Conmigo Carlitos, Carla Brilla, arrastrando la cobija, por darme a verdad, un saludo para ellos. A los paisanos nuestros, tenemos gente por acá desde Charcas, saludos de paisanos nuestros. A todos los amigos, colegas músicos, también les saludamos esta bonita noche. Por acá, los varios, por acá también, aquí les damos a los Rutgers. Gracias por acompañarnos esta bonita noche, vamos a ir a ver el diccionario. ¡Suscríbete! 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 Si a veces me acabo en todo mi diccionario Es que estoy estudiando La mejor manera Dictita de tu corazón 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 Dictita de tu corazón